La Rueda de Prensa Muy buenas tardes En nombre del Jefe de Estado Nicolás Maduro Moro Hemos venido hoy aquí a hacerle una visita de cortesía A la Presidenta y Jefa del Poder Electoral Tibisay Lucena A fin de poner a disposición La poderosa capacidad de comunicación que tiene el Estado venezolano Absolutamente todos los medios públicos Nuestras televisoras Nuestras emisoras de radio Nuestros medios impresos Y nuestra fuerza en las redes sociales A disposición del Poder Electoral A fin de que podamos difundir todo lo concerniente a el evento electoral De las elecciones municipales que se realizarán el próximo domingo 10 de diciembre A las venezolanas y a los venezolanos nos gusta votar Nos gusta escoger a quienes cumplirán funciones públicas Sean alcaldes, sean gobernadoras o gobernadores Presidentes de la República, concejales, etc. Venezuela es uno de los pocos países del mundo Que puede darse el lujo de decir, en primer lugar Que cuenta con el sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero Muchas veces, sin ánimo de criticar a otros sistemas electorales Pero recientemente hemos visto El registro que hace de la votación Se parece mucho al registro hecho de la votación Cuando se escogen las reinas de carnaval en los colegios O cuando se escogen los representantes estudiantiles en un liceo ¿Se acuerdan? Lo de los palitos Hemos visto con curiosidad Como en algunos países todavía cuentan el voto Para escoger presidente de la República O para escoger gobernadoras y gobernadores de Estado De esa manera En Venezuela no Venezuela cuenta con un sistema automatizado de votación Que es el más transparente El más eficaz Y el más rápido del mundo entero Así como en otros países Tardan semanas En terminar de dar los resultados definitivos Y los primeros cómputos Se basan más en los exit polls De las agencias de noticias Y de los canales de televisión Cuando el poder electoral sale a dar resultados En la noche del día de la elección Siempre son resultados Que reflejan tendencias Que no se pueden revertir Y que corresponde al resultado real Puesto que al ser automatizado el sistema de votación La transmisión de los resultados ocurre de forma muy rápida Por tanto ponemos a disposición del poder electoral No solamente la disposición La orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro De acatar toda la normativa electoral En materia de publicidad Para el evento electoral Sino también poner a disposición De las candidatas y los candidatos Todos los espacios de noticia Y los espacios de opinión Con los que cuentan los medios públicos Para que puedan expresarse Las candidatas y los candidatos Para esta fiesta electoral Que inicia mañana Por cierto La campaña electoral inicia el mismo día Del cumpleaños de nuestro presidente Nicolás Maduro Mañana jueves 23 de noviembre Así que estamos muy felices De contar y de vivir en un país Con una democracia profunda Como es el caso de Venezuela Ya vamos para el tercer evento electoral Solamente este año 2017 La elección de Asamblea Nacional Constituyente El pasado domingo 30 de julio Luego la elección de gobernadoras Y gobernadores de Estado El pasado domingo 15 de octubre Y vamos felices a la fiesta electoral Que mañana arranca con la campaña El próximo domingo 10 de diciembre Con mucho gusto contestaremos las preguntas A que hubiera lugar Representantes por el partido Un nuevo tiempo ante el CNE Vicente Bello denunció que a 24 horas Para el inicio de la campaña De las municipales del 10 de diciembre El organismo comercial No ha publicado la lista de candidatos Manuel Cobela con los detalles Buenas tardes Manuel Si, así es, gracias Buenas tardes El representante de un nuevo tiempo Ante el CNE Vicente Bello señaló Que aún no manejan las cifras De candidatos comprometidos Por la situación que denuncia Porque precisamente Aún no se conoce la lista de postulados Aunque afirmó Que la situación afecta No solamente a los aspirantes De la oposición Sino también a aquellos Que han sido postulados Por organizaciones pertenecientes Al gran polo patriótico A continuación parte De lo que declaró Vicente Bello A 24 horas de iniciarse La campaña electoral Todavía el Consejo Nacional Electoral No ha publicado La lista de candidatos A alcaldes En los distintos estados Del país Postulados por las distintas Organizaciones Organizaciones políticas Muchas de ellas Que no tienen absolutamente Nada que ver Con partidos Organizaciones políticas De la oposición Sino incluso Con organizaciones Aliadas del PSV Pero que postularon candidatos Distintos a los del partido Partido de gobierno Pese a esas denuncias Vicente Bello Señaló que Un Nuevo Tiempo Mantiene su posición De participar En las próximas municipales Y que continuará Denunciando irregularidades Que vayan detectando A lo largo del proceso Es la información Desde el Consejo Nacional Electoral Continúen con más De la emisión meridiana De Noticiero Benevisión Gracias Manuel Continuamos con más El superintendente Para la defensa De los derechos Socioeconómicos William Contreras Y realizó una inspección En el mercado De Huaycaipuro Aquí en Caracas Con el fin De combatir La especulación Funcionarios De la SUNDE Acompañados por efectivos De la Guardia Nacional Se desplegaron En el mercado capitalino Para verificar El cumplimiento De las normas Para la comercialización De alimentos Y otros productos básicos William Contreras Encabezó La jornada De fiscalización Y habló Sobre las irregularidades Detectadas En los diferentes Centros de abastecimiento Visitados en los últimos días Tienes un producto Publicado a su precio De los anaqueles O marcado el producto Y otro precio Es el que te cobra en caja Si pagas en efectivo Entonces te cobran Efectivamente El precio marcado Si pagas con tarjeta Hay un recargo El 20 El 30% Y va a variar Este porcentaje Según el tipo De las Según el tipo De tiendas De 18 tiendas Que ellos tienen En Miranda Caracas Cajaragua Y no estoy seguro Si en el estado Carabó Es decir Toda clase de práctica Simplemente Para agredir Para molestar Al pueblo Para atentar Contra sus derechos Bueno nosotros Tenemos que cumplir Con lo que dicen Las leyes de la república Contreras advirtió Que el gobierno nacional No permitirá violaciones A los derechos De los consumidores Y sancionarán Con multas Cárcel y ocupación De los comercios A quienes no respeten Los precios acordados Eduardo Fernández Presidente del Centro Internacional De Formación Y Políticas Públicas Y FEDEC Aseguró Que la unidad Debe escoger Lo más pronto posible Un candidato presidencial Mediante el consenso Euclides Sotillo Nos tiene el reporte Hola buenas tardes El doctor Eduardo Fernández Comulga con la idea De que el líder De la alternativa democrática No solo represente A todos los sectores De la vida nacional Sino que debe ser Escogido mediante el consenso Pues considera Que unas posibles Selecciones primarias Presidenciales Pueden ser infiltradas Por el oficialismo Necesitamos un gran cambio Construir un gobierno De unidad nacional Construir un gobierno Que enfrente Los problemas económicos Y sociales Que está padeciendo Venezuela Me parece que lo ideal Decía Calvani Por cierto Hay dos maneras De ejercer La democracia La más exquisita Es el consenso Vamos a ponernos De acuerdo En un programa Vamos a pedirle A alguna figura nacional Que asuma La responsabilidad De dirigir Un gobierno De transición Y no demos El espectáculo De un pleito Adicional Todavía Entre distintos Candidatos De la alternativa Democrática Estas declaraciones Se las ofreció El doctor Eduardo Fernández Durante la instalación En el IFEDET De la comisión Del centenario Aristides Calvani Donde fue presidida Por el jurista Venezolano Román Duque Corredor Y que tendrá Actividades Durante todo el año 2018 En el IFEDEC Euclides Sotillo Noticiero Venevisión Desde el estado Falcón El ministro De interior Justicia Y paz Néstor Reverol Anunció El lanzamiento Del plan Nacional Contra el hurto Y robo De material Estratégico Vinculado A los servicios Públicos Indicó Que han desmantelado 24 bandas Dedicadas A estos hechos Estamos activando El SP3 Acá en el estado Como estado piloto Pero también Lo estamos haciendo Conjuntamente Con la milicia Bolivariana Para activar La inteligencia social Los grupos Que se están Desarrollando En el estado Falcón Para atender Todos los temas De delincuencia Organizada Aquellas personas Que se detengan Con material Estratégico Van a ser considerados Como delitos De delincuencia Organizada Con posibilidad De incautar Todos los bienes Y todas las propiedades Que tenga Tanto Las personas Que apliquen El delito Como los testaferros De esta manera Que nosotros Vamos a organizar Los grupos Contra la delincuencia Organizada Para tratar Este delito Como un delito De delincuencia Organizada Financiamiento Al terrorismo Y tener Las aplicaciones Que sean necesarias Para castigar Con Todo el peso De la ley Diseñando Dentro de los cuadrantes De paz 219 Cuantos De paz Un sistema De vigilancia Y patrullaje Que nos permita También alertar De manera temprana Cualquier Situación El diputado El diputado Edgar Zambrano Aseguró Que el gobierno Nacional Es el único Que puede Solventar La crisis Política Y económica Que atraviesa Venezuela Zambrano Exhortó A la oposición A proponer Políticas Públicas Coherentes Que ayuden A superar Estas dificultades ¿Quién tiene El lápiz Y la borra Para corregir Las anomalías De la sociedad Venezolana Producto de políticas Públicas fallidas Y producto De un modelo Político Fracasado Es el gobierno ¿Con quién Te vas a sentar Para construir Políticas Económicas Que mejoren El aparato Productivo Nacional Tienes que sentarte Con los actores Que en este momento Están en posesión De esos cargos De esos factores De poder De las instancias Del Estado Entre nosotros mismos No vamos a resolver Absolutamente nada El parlamentario Aclaró Que bajo ningún Concepto La mesa De la unidad Democrática Ha estudiado La posibilidad De reconocer A la Asamblea Nacional Constituyente Según señaló Esto sería Un error Reconocer La Asamblea Nacional Constituyente Sería decretar La muerte De la Asamblea Nacional Legítimamente Electa Por el pueblo Entonces Eso no está Planteado Y no ha sido Discutido Bajo ningún Concepto En las reuniones De la mesa De la unidad Democrática Edgar Zambrano Afirmó Que no tiene Ningún sentido Designar A un candidato De la oposición Para las elecciones Presidenciales De 2018 Cuando estas Aún no tienen Fecha Para su realización El sistema De divisas De tipo De cambio Complementario Flotante De mercado Dicom Anunció La anulación De la liquidación De divisas De la decimoquinta Subasta Ejecutada El pasado 31 de agosto Debido a las Sanciones económicas De Estados Unidos Contra el gobierno Venezolano Pedro Maldonado Presidente Del comité De subastas De divisas Informó Lo que considera Un ilegal Bloqueo Económico Impuesto Por el gobierno Estadounidense Dificultó La actuación De la Corresponsalidad Utilizada Por el sistema Financiero Nacional Público Y privado Y por lo tanto No podrán Procesar La transferencia De divisas A los beneficiarios Tanto naturales Como jurídicos Sin embargo Aseveró Que continúan Realizando esfuerzos Para activar El sistema De corresponsalías Para las próximas Subastas Y desde el Foro Perspectivas 2018 Hay fondo Presentan Proyecciones En materia Económica Política Social Diplomática Y electoral Para el próximo Año Diana Martínez Desde la Universidad Católica Andrés Bello Nos amplía La información Sí, muy buenas Tardes Gracias por el Contacto Seis destacados Especialistas Entre ellos El economista Estadounidense Steve Hang El sociólogo Luis Pedro España El economista Víctor Álvarez El experto En campañas Electorales Juan Mijares El presidente De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Pedro Niken Y el rector De la UCAP José Virtuoso Señalan que El panorama Para el 2018 Es poco alentador Todo parece indicar Que va a seguir Siendo un nuevo Año de recesión Este Los pronósticos Que se han hecho En la universidad Es que puede Volver a caer La economía Aproximadamente Un 13% Con los niveles De escasez Y niveles de inflación Mayores Incluso Los que tenemos Bueno Con esas perspectivas Evidentemente El impacto social Va a continuar Yo creo que La diferencia fundamental Entre lo que ha sido El deslave social De los años De los últimos Cuatro años Con el 2018 Es que Lo que comenzó Siendo una crisis De ingresos Comienza a ser Ya una crisis Estructural El nudo De nuestra problemática Es un nudo Que se amarra Digamos En lo político Por eso Las propuestas Van dirigidas Fundamentalmente Al ámbito político Tras una encuesta Realizada Desde la UCAP Los especialistas Concluyeron En que De tener La posibilidad Seis de cada diez Venezolanos Se emigrarían Del país Y este es un indicativo Claro de la crisis Esta información Será ampliada En la emisión estelar De su noticiero Benevisión Continuamos con ustedes Gracias Diana Amigos Momento de hacer Nuestra primera pausa A regreso Por crímenes De guerra Condenan a cadena Perpetua Ex militar Apodado El carnicero De los Balcanes Los detalles Se los contamos En breve No se aparten Ya volvemos Carlos Villanueva Necesita con carácter De urgencia El medicamento Tisabri Natalizumab De 300 miligramos Quienes puedan colaborar Por favor contactar Al teléfono 0424 169 3254 Las colaboraciones Son gratuitas No acepte Realizar pago alguno Un aporte más De noticiero Televisión Por Venezuela Continuamos La Armada de Argentina Advirtió este miércoles Que el submarino Desaparecido Hace una semana Con 44 personas A bordo Entró en una fase Crítica En cuanto a la disponibilidad De oxígeno Y señaló Que hasta el momento No se ha establecido Ningún tipo de contacto Con este Germán Condotto De nuestro canal Aliado Telefe Nos trae más detalles Adelante Buenas tardes Saludos desde Argentina Donde estamos Siguiendo muy de cerca Esta búsqueda Contrarreloj Del submarino Ara San Juan Que se cumple Justamente hoy Siete días Desde el último contacto Que tuvo con la base Que se encuentra En la ciudad De Mar de Plata Que es una localidad Costera Que está a 400 kilómetros Al sur De la ciudad de Buenos Aires De la capital federal Estamos en una etapa Crítica De esta búsqueda Porque si se tiene En cuenta Que el submarino No pudo llegar A superficie Y renovar el aire Desde el momento En que perdió El contacto con tierra Estaríamos hablando Que estarían con las horas Contadas de oxígeno Dentro de la unidad Por eso En los últimos minutos Se intensificaron Los recursos Y se amplió la búsqueda En distintas zonas Las condiciones climáticas Bueno, ya desde ayer Empezaron a mejorar Considerablemente Hoy es un día óptimo Para el barrido El patrullado marítimo Y la exploración aérea Ya a partir de mañana Se empieza a complicar nuevamente Pero vamos a A tratar de A aprovechar el máximo Específicamente Esta madrugada Se trabajó En un área Que está determinada Por un sector En donde se vieron Unas luces Que tienen que ver Con unas bengalas De emergencia Que se utilizan En el caso De que una embarcación Por ejemplo Este en situación De riesgo Estas bengalas Que fueron tres Una de color naranja Y dos de color blanco Fueron emitidas Desde una embarcación Que no se pudo determinar Cuál era Pero cuando se acercaron Las aeronaves Y también Los buques Que estaban trabajando En la zona Pudieron determinar Que lamentablemente No se trataba Del submarino argentino Decimos lamentablemente Porque es una pista más Que no llega A una conclusión positiva Y por eso Se sigue buscando Nosotros estamos Aguardando Acá en Argentina En la ciudad de Buenos Aires Por un Parte oficial Sobre la nueva situación De búsqueda Y el posible hallazgo Esperemos que sea así Con vida de los 44 Tripulantes Que están dentro Del submarino Y no sabemos dónde En cuanto tengamos El nuevo parte Se lo vamos a estar acercando Iniciamos Era que el nuevo mandatario Citar serbio bosnio Ratkot Malvedik Como responsable De genocidio Y crímenes De lesa humanidad Según la sentencia El carnicero De los Balcanes Compartía la intención Y el objetivo De exterminar A musulmanes Y croatas Durante la guerra En Bosnia Entre 1992 Y 1995 En breve Emotivo discurso Selena Gómez Habló de su enfermedad Los detalles Con Carielis Cuadros Ya venimos Paciente recluido En el hospital Domingo Luciani De El Llanito Necesita con urgencia Bancomicina En ampollas Quienes puedan colaborar Favor contactar Por el teléfono 04129337735 Las colaboraciones Son gratuitas No aceptes Realizar pago alguno Un aporte más De Noticiero De Revisión Por Venezuela Hola que tal amigos Soy Carielis Cuadros Y esto es Estrenos y Estrellas Iniciemos las noticias Del mundo del espectáculo Con Taylor Swift Y su nuevo álbum Que alcanzó El primer lugar En venta Con solo una semana Desde su publicación La cantante logró 1.22 millones De discos vendidos De Reputation De acuerdo a Billboard Y Nielsen Music Este es el cuarto álbum De Taylor Que supera el millón De ventas En una semana La revista Forbes También colocó a Swift Dentro de las cantantes Más productivas De este año Ocupando el tercer lugar Con 44 millones De dólares De ganancias Y ya se puede calcular Que el próximo año Subirá de puesto Precisamente Porque su disco Ya es número uno En venta Seguimos con Selena Gomez Y su participación En la gala De las investigaciones Contra el lupus La estrella Relató como tomó La noticia De su enfermedad Y admitió Que no tuvo La mejor reacción Al ser diagnosticada De lupus Selena reveló Que en el momento No le dio la importancia Hasta que el trasplante De riñón Fue de vida o muerte Con estas palabras Reconoció Que había tenido suerte Ya que no todo el mundo Cuenta con un donante Gómez hizo un llamado A tomar conciencia Sobre la envergadura De esta enfermedad Y el riesgo Que conlleva Recalcó la importancia De visibilizar La valía del trabajo De los médicos Y científicos Que se dedican A curarlo Y a buscar Nuevos tratamientos Así llegamos al final Soy Carielis Cuadros Y los espero En una próxima emisión De Estrenos y Estrellas Por su noticiero Benevisión Gracias Carielis Al regreso De una entrevista De Benevisión Andrina estará conversando Con Luis Figueroa Candidato por el PSUV A la alcaldía Del municipio Plaza del Estado Mirada Ya está aquí En el estudio Con nosotros Recuerden que pueden Participar con la etiqueta Entrevista Bebé Ya venimos Entrevista Benevisión Líder en opinión Por tu canal Independiente Venevisión Muchísimas gracias Por acompañarnos En Entrevista Benevisión Ya estamos listos Para iniciar Nuestra conversación Con el invitado Del día de hoy Luis Figueroa Candidato a la alcaldía Municipio Plaza Estado Miranda Por el PSUV Guarenas La gente no conoce Mucho por el municipio Plaza Sino por Guarenas Gracias por estar Con nosotros Muy buenas tardes Gracias por esta oportunidad Es muy importante Hablar sobre Lo que será El desarrollo De la campaña De estas elecciones Municipales En el medio De un contexto Bien complicado Sobre todo En materia económica ¿Qué características Va a tener esta campaña Electorada Menos para los candidatos De Partido Socialista Unido de Venezuela Cuando hay una crisis Económica Inminente Que tiene muy golpeado A todos los venezolanos ¿Cómo hablarles De propuestas En este contexto? Bueno Primero que nada Creo que la afectación De los problemas económicos Es general Para todas las alcaldías Creo que en toda Venezuela Son recurrentes Los problemas Que se presentan A nivel local Problemas de transporte Problemas de aseo Problemas de las vialidades La iluminación Y todos ellos De una forma u otra Van a articular El problema económico Es complejo el momento Y es complejo el trabajo Para todos los que aspiramos Estar en ese espacio De las alcaldías Sobre todo Porque es el nivel De gobierno local El que está Directamente vinculado A la gente Yo creo que Es pertinente Que todos Como candidatos Nos acerquemos A la gente Que le demos la cara Que estrechemos La mano de las personas Y tratemos de ubicarnos En la perspectiva De sus problemas Porque al final de cuentas La solución Entendemos nosotros Que se va a dar En la medida Que estemos alineados Con la potencialidad Política Y económica Que nos da Por ejemplo En Miranda El gobernador de Miranda Y el presidente De la república Porque al final Los fondos De los cuales Dispone la alcaldía En su mayoría Se irán A atender El problema laboral A atender Los salarios Los pagos Y los compromisos Laborales A los trabajadores Pero todas las operaciones Complementarias De inversión social Inversión en hospitales Educación Salud Vienen por vías Extraordinarias Ya fuese el tema El consejo federal De gobierno O el fondo de compensación O cualquier tipo De decreto Que permita Acceder a fondos Que al final Se expresen Reparar Escuelas Reparar calles Reparar canchas Entonces creo que Media En este proceso El trato A las personas El acercamiento Estar con ellos En su casa Porque yo he visto En Guarena Un pueblo Muy leal Sufrido Está pasando Complicaciones Pero eso no los pone A mover la cara Hacia otro lado Sino que están dispuestos A seguir trabajando A construir una nueva realidad Pero debe ser De la perspectiva De la cercanía O sea Cómo logramos La unidad de la gente Y la atención La construcción En un orden democrático Nos permite trabajar Aún en esta condición Complicada Figuero ¿Cómo no fallar A eso que usted Denomina La lealtad Del pueblo de Guarena En el medio De tantas Necesidades Que existen hoy Entre todos Los venezolanos? Sí En principio La necesidad Que estamos viviendo En su mayoría Corresponde A un problema Vinculado A lo económico Donde hay condiciones Que se han ido generando Que carecen De lógica Cuando hablamos De guerra económica Estamos hablando De unas condiciones Económicas Que dependen De un dólar Que nadie rige Que dependen De una condición Impuesta Que genera especulación Entonces Yo creo que Es totalmente correcto Plantear como promesa La construcción De una forma De gobernar Junto con la gente No es que tú Te recluyes En la alcaldía Y comienzas A gobernar Con tu equipo Sino buscar Fórmulas Donde la comunidad La unidad De las comunidades De todas esas estructuras Que existen en Guarena Colectivos Sociales Políticos Los CLAP Con todas sus variantes El poder popular Y todas las estructuras Políticas que existen Puedan estar integradas A la gestión de gobierno Porque al final Será la posibilidad De hablar con la gente Que nos permita Entender La difícil situación Que vivamos No hay soluciones mágicas No hay Y las proyecciones Para el 2018 Parecen ser bien complicadas Al menos de los distintos Escenarios Y los planteamientos Que hay Desde el enfoque económico Pero resulta Que a veces Hemos perdido de vista El impacto La utilidad Del buen trato En política Que se le da a la gente Porque al final La gente comprende Que hay limitaciones Y a veces Como limitaciones impuestas No está a tu alcance Cambiarlas O resolverlas Pero cuando tú le das Un trato correcto A las personas La integras A la gestión Hablas con franqueza Y con transparencia Cuáles son las limitaciones Lo que puede estar Creando una condición Para que la gente Se ajuste A la limitación presente Y entre todos Comencemos a buscar Alternativas Por ejemplo Nosotros tenemos Que tratar de configurar A Guarenas Como un polo De desarrollo Como polo De desarrollo Tenemos que traer Inversión En el mundo Hay gente dispuesta A invertir Y por qué no Invertir en Guarenas En ese sentido El sector industrial De Guarenas Es bien emblemático ¿Cuáles serían Las propuestas Y cómo incentivar A esa participación De inversionistas Extranjeros Que usted está citando Y cómo garantizar El tema de la confianza Que es fundamental Para cualquier Proyecto Y modelo De negocio Por supuesto En principio Hay que reconocer Que este momento Donde los venezolanos Vivimos restricciones Restricciones Por la elevación Del factor De cambio De la divisa Provoca Provoca una alza En los costos Aquí en Venezuela Pero para el mundo El producto venezolano Es absolutamente Económico Para el mundo Puede darse una condición Donde Venezuela Invada otros mercados Por tanto Producir en Venezuela Es tremendamente competitivo ¿Qué decimos? Es momento De facilitar condiciones Para que invierta En Venezuela Primero Los factores económicos Venezolanos Que tienen capital Pero por qué no Capital es de otra parte Del mundo Ah, lo que sí queremos Que eso genere Manos Puestos de trabajo Para que todos Esos jóvenes Que están hoy día En Guarena En Guarena Hay universidades Que todos los años Promueven o gradúan Ingenieros Ingenieros en varias áreas Es un talento humano Más todo el sector Digamos Obrero Que vive en Guarena Ahora Necesitamos Sí Hoy día Consolidar la relación Que ya existe Con las empresas En Guarena Hay industrias en Guarena Que son exportadoras Hay varias exportando ya Y eso permite Traer divisas Queremos Por ejemplo En el corto plazo Lograr la instalación De la sede principal De la Guardia Nacional Bolivariana Que está asentada en Guarena Colocarla en la zona industrial Que eso permita Generar condiciones de seguridad Y una condición De despliegue De las fuerzas De orden público Que permitan rápido Atender cualquier tipo De novedad en Guarena Eso permitiría Elevar los indicadores De seguridad Por otro lado Crear una noción Donde al final Se mejore la condición En las zonas industriales Porque si queremos Que la gente No siga Conviviendo como ciudad dormitorio Para trasladarse a Caracas Lo que necesitamos Es que se quede en Guarena Pero entonces Tenemos que convertir En seguro En amigable En la zona industrial Porque entonces Nuestros trabajadores Pasan todo el día En la zona industrial Y eso implica Mejorar temas de transporte En ese sentido Del transporte Hay varias dudas Que tienen los habitantes De Guarena Y así lo hicieron saber A través de las redes sociales ¿Qué es lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado con el ferrocarril? ¿Qué es lo que ha pasado con el sistema De transporte En Guarena Que hoy en día Luce muy complicado Y sobre todo Por las variaciones de precios En los pasajes De los habitantes de Guarena Que utilizan Este municipio Como satélite Para venir a Caracas ¿Qué respuestas Y qué propuestas Está haciendo usted En este sentido? En principio En Miranda El tema transporte Se ha convertido En una prioridad Eso permitió Que Héctor Rodríguez Como gobernador Le plantearan A nuestro presidente Ese problema Como un problema Clave Y crítico Eso permitió Una primera decisión Que transfirieron A Miranda La flota CITSA Que estaba destinada A las rutas de Miranda Hay un proceso De reparación De unidades De puesta a punto Pero podríamos contar En el conto plazo Alrededor de 360 unidades más De todos modos Ese número de unidades No resuelve El problema de Miranda Nos obliga entonces A buscar Alternativas El ferrocarril En principio El transporte Hemos estado hablando Con el sector transporte Para plantearle Que no es el aumento Tarifario El que va a resolver El problema Estamos en mesa De trabajo Para traer Y consolidar La proveeduría De repuestos Mejorar las vías principales Donde acceden Esos vehículos Para minimizar El impacto negativo De los huecos Que al final Afectan la unidad De transporte Estamos mejorando La seguridad Y así como el tema De la atención social A los conductores Sobre el tema Del metro El ferrocarril La dificultad La idea principal Es que es el inicio Es una inversión Plurianual Como una inversión En divisas Venezuela accede A las divisas Por la venta Del petróleo Entonces Se ha tratado De hacer una especie De revisión De ajuste De los calendarios De inversión Para que eso Se reactive Yo he presenciado Estos últimos días Reuniones Desde el gobernador Con los actores Inversionistas Para garantizar En el corto plazo Un nuevo arranque De esa obra ¿Cómo es obra? Hasta ahora No hay proyección Para que se culmine Esta obra No hay una fecha Claro Lo que pasa Es que eso Contempla varias etapas Hay unas fases Que son visibles La construcción De las columnas La colocación De los rieles La compra De las unidades móviles Pero tienes todo El tema De la construcción De los túneles Y toda la articulación Con Caracas Entonces Ya podemos decirte Que se están tomando Las medidas Para el pronto Reinicio de obra Que al final Traerá reactivación De los trabajos Reactivación Del impacto económico Pero Al final Eso hay que seguirlo Seguirlo avanzando Como una construcción De carácter estratégico Y donde esperamos nosotros Que en el corto plazo Podamos ya tener Listas algunas etapas Repito Esa construcción Depende de culminar Toda la fase Que viene de Petare Todos los túneles Que conducen a Guarena Y todo el eje vial Ya existen las unidades Que ruedan Ya están aquí en Venezuela Pero hay que culminar Todo el tejido De rieles Que conecta A una ciudad Con la otra Si estamos Conscientes De que hay que apretar La inspección Que aunque hay Una entidad nacional Que dirige La construcción Tienen que estar Los actores locales Metidos en la tarea Para garantizar Que eso al final Reporte en beneficio Para el que vive Figuero, se nos está Agotando el tiempo El tema de la basura Para los habitantes De Guarena Es muy importante Debido a que hay Muchísimas denuncias En este sentido ¿Qué propuesta tiene? En principio Guarena hay que verlo Desde el punto de vista Sistémico Guarena tiene Un relleno sanitario Que está puesto En la parte alta De la ciudad Y bueno Toda la vialidad Se ve impactada Por este tipo de relleno En principio Sigue siendo El relleno sanitario Vigente Pero hay que buscar Nuevos espacios Para la colocación Del desecho sólido Y al final Cómo poder tributar A los nuevos espacios De recolección De desecho Que están en Barlovento Hoy día Estamos haciendo Un esfuerzo urgente Para aumentar Las unidades Que permitan La recolección De aseo Comunidad que visitamos Comunidad que pide Lo mismo Y creo que es correcto Respetar el derecho De la gente A vivir en salud En sanidad Y de buena manera Haremos un esfuerzo inmediato Antes del 10 de diciembre Que se garantice Con todas las conexiones Posibles Mejorar el nivel De recolección De desecho sólido En Guarón Luis Figueroa Candidato a la alcaldía De municipio Plaza Estado Miranda Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Gracias por estar con nosotros Hoy en entrevista A Benevisión Y gracias a ustedes También por habernos Acompañado Que tengan todos Muy buenas tardes Milagros Gracias Endrina Así concluimos La presente emisión De Noticiero Benevisión Recuerden amigos Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden A todos Buenas tardes